Tú podrás de tu mano y la cruz, de el agrado que el suelo recuda, y la espada que salva el amor. Nuestros padres nos va a dar un día, encendidos en paz, y en el cielo, y logrados, y yo que salgremos, colocarme un rono de amor. Y lograr su choque sacriento, colocarle un tono de amor. Es el padre del épico asejo, que la unidad y elante de Dios. Es el padre del aso del cielo, el que prende el rayo de su altura. Y ya hay aquel que consiega la cura, sus colores pretenda marchar.